Vamos a hablar finalmente de esta agrupación feminista que existe en México, que yo no sé cómo no se ha hecho más viral, porque es una p*** barbaridad. Y es la primera noticia que yo me encontré, ¿no? Que dice lo siguiente. Policía capitalina recupera sede de la CNDH tomada por colectivo feminista desde 2020. ¿Cómo no nos hemos enterado de esto en el resto del mundo? ¿Cómo es que la agrupación feminista tomó una sede institucional, de no sé exactamente qué es, ahora lo vamos a ver, en 2020, se recuperó recién ahora, y esto no trascendió a la prensa internacional? ¿Cómo ch*** pasó esto? Vamos a ver exactamente qué es la CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, wow. Tomaron el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2020, ojo. En un intento por detener el operativo, ojo, algunas mujeres subieron al exterior del edificio. Subieron al exterior. Parecen que son miembros de la agrupación, tienen un nombre que suena el pelotón negro o algo de eso. Van todas de negro, como se solía hacer en las reivindicaciones, etc., para que no se logre identificar a los manifestantes. Y bueno, eso es como su marca de identidad. El grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recuperó la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico, que desde septiembre de 2020 estaba tomada por colectivos feministas. Vamos a ver esto. En un intento por detener el operativo, algunas mujeres subieron al exterior del edificio e incluso abrieron llaves de gas. Tras estar atrincheradas por aproximadamente una hora, los policías pudieron detener a tres de ellas, a quienes se les remitió la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En un comunicado, la cuestión de derechos humanos, urgió a la Fiscalía local para que procediera contra las ocupantes. Luego de difundirse en redes sociales un vídeo donde integrantes en el colectivo Ocupa, feminista, agredieron a una automovilista cuando se negó a darles dinero, por lo que dañaron el vehículo y robaron su celular. Recordemos que están hablando de una mujer, ¿sí? O sea, agredieron a una automovilista, literalmente se negó a darles dinero y le rompieron el coche y le robaron el móvil. ¿Qué cojones está pasando con el feminismo, señores? ¿A qué puestos niveles nos lo estamos llevando? Porque además veo esta otra noticia que resulta que, claro, en su momento, cuando salió esta noticia, ¿ves? Esto es de el jueves 3 de septiembre de 2020, se lo plantearon como algo trágico y pues como una reivindicación y tal. Dice, madre de víctima de violación toma el Centro Nacional de Derechos Humanos, creo que era eso, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Marcela Alemán, mamá de una menor de 4 años que fue en San Luis Potosí, se encuentra dentro de las instalaciones ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, acá se ve lo que hicieron cuando lo tomaron, carteles de Estado feminista, el símbolo de la anarquía, ¿cómo se compatibiliza la anarquía con un Estado? Explícame esto, por muy feminista que sea. Y acá las manifestantes, ¿no? Un grupo de 15 personas se mantienen en el interior de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico y advierten que no dejarán las instalaciones hasta que no tenga la certeza de que sus demandas de justicia sean atendidas y se castigue a los presuntos responsables de desaparición forzada y bio. El grupo de madres y padres se encuentra en una de las oficinas donde la tarde ayer se reunieron con la Ombudsman Nacional, Rosario Piedra Ibarra, quien les garantizó atender a cada uno de sus casos. Esto no fue suficiente, por lo que al término de la reunión, la señora Marcela Alemán, mamá de una menor de 4 años que fue bio en San Luis Potosí, se amarró a su silla y permaneció así la mayor parte de la noche. Su protesta fue apoyada por familiares que, al igual que ella, buscan justicia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar con el paradero de sus hijos que están en calidad de desaparecidos. A ver, la historia es absolutamente trágica, ¿no? Y uno dice, joder, qué horror, no sé qué, no sé cuánto. ¿No entiendes que un grupo de padres que tienen a sus hijos desaparecidos se están queriendo reivindicar para que las instituciones a quienes les corresponde actuar ante estos casos hagan algo? Básicamente lo mismo que están haciendo cientos de padres casi todos los meses frente al Ministerio de Igualdad de una vez al mes para reclamar por sus hijos que han sido obstruidos del vínculo con ellos, que han sido secuestrados parentalmente, etc. todos los meses frente al Ministerio de Igualdad. Pero lo hacen sin tomar el Ministerio de Igualdad y sin luego acabar convirtiéndose en criminales. Porque lo mismo, nos podemos dejar acá embelezar y conquistar y todo por el hecho de que la causa parece justa. Pero de la causa a esto que acabamos de ver, de que terminaron por robarle el móvil y romperle el vehículo a un automovilista cuando se negó a darles dinero, hay un paso, ¿eh? Este vídeo es el que publicó la hija de la automovilista robada y agredida. Ojo. Aquí la gente ya sabe lo que es, ya sabe las dinámicas. Están diciendo, aquí la gente ya sabe lo que es, ya sabe las dinámicas. Era una señora normal, esta de rayas que están viendo aquí abajo, que sale del coche con las manos en alto, casada de miedo porque un grupo de cinco locas de negro encapuchadas, le roban, le revientan el coche y había una por este lado haciendo grafitis al coche. Y esta gente diciendo con un megáfono que ya sabe cuáles son las dinámicas por aquí. Literalmente se han convertido en una organización criminal para pedirlo por los derechos de los hijos desaparecidos. Ella está explicando, la señora, a los gritos, pidiéndoles que por favor que la dejen, que es una profesora normal, que no está queriendo molestar a nadie. Escuchen lo que les dicen. Y le dicen con el megáfono, te estamos pidiendo que te vayas. Sí, me lo estás pidiendo después de haberme reventado el coche entero del que no te vas a hacer cargo y de haberme robado el móvil. Y es una agrupación presuntamente feminista y esto se lo está haciendo una mujer. Qué sonoridad tan selectiva. Y siguen, siguen reventando el coche. Somos peores. De eso no es nada, somos capazes de hacer más. No es nada. ¿Con qué necesidad le siguen reventando el coche? La señora ya salió. ¿Por qué le están reventando el coche? Porque son enfermas y criminales. No hay otra explicación posible. Esto puede pasar únicamente porque son mujeres y porque se proclaman como feministas. Porque esto te lo hace un grupo de mujeres que ni siquiera son feministas y no las tratan igual de bien y les tienen la misma paciencia, ¿eh? Es una puta barbaridad. Ángel Arellano dice, no se hizo nada porque la jefa de gobierno andaba haciendo políticas para el cacas, presidente de México. Para el cacas. Y cuando pasó la agresión ya se pusieron a actuar. Además, las feministas tenían altares a la Santa Muerte. Muy feo. ¿Qué cojones? O sea, mirá, yo no me voy a meter con las creencias religiosas de nadie. Yo sé que el tema de la Santa Muerte lo respeta a mucha gente y que no son criminales de este tipo y tal. Pero es que cuando juntas todos los factores, es que mierda. Tras mostrar su preocupación, la comisión hizo un respetuoso exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se investiguen y sancionen dichas acciones y se garantice sobre todo la integridad de las personas que transitan por esas calles. En Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que no tienen edificios desde 2020, ¿no? Porque se los han tomado. Bueno, básicamente dice que se ha dado a conocer en las redes sociales y se ha recibido en esta Comisión de Derechos Humanos la denuncia de las excepciones sufridas a un automovilista por cuatro mujeres encapuchadas en las inmediaciones de dicha sede por personas que ocupan ese inmueble de informe ilegal, quienes con tubos de metal destruyeron su vehículo, rompiendo sus cristales y pintándolo. Situación que provocó sentirse intimidada y violentada. En esta Comisión Nacional, con razón, no es que se sintió intimidada y violentada, es que la intimidaron y la violentaron, no como dicen las feministas que se sienten intimidadas y violentadas. No, a esta señora la violentaron de verdad. Se encuentra preocupada por los sucesos que ocurren dentro del mismo lugar y sus inmediaciones, por lo que han documentado ya varias víctimas, tanto públicamente como mediante denuncias y quejas, por lo que se vuelve pertinente exhortar a las autoridades de esta ciudad, en particular a las dos... para que se atiendan de forma inmediata las denuncias que ya existen y las que se interpongan y se garantice, sobre todo la integridad de las personas que transitan por dicho lugar. Es de destacar que, con motivo de la toma de nuestras instalaciones hace ya 19 meses, eso, casi dos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos propició el diálogo con las víctimas y colectivas demandantes de atención y hoy trabaja con ellas en la resolución de sus casos, incluso de aquellos que no caían en el ámbito de sus atribuciones. De igual forma, se concedió el perdón a aquellos ocupantes que voluntariamente se deslindaron del despojo, de manera que solo un grupo que se asume como radical fue reacio a dialogar y llegar a acuerdos, por lo que se iniciaron acciones legales relativas a las personas que mantienen la ocupación y hacen uso del inmueble. Diligencias que, por el momento, se están desahogando, esperando su restricción para ponerlo nuevamente al servicio de las víctimas y de la sociedad en general. O sea que hubieron, incluso, unos pares de personas que, en un momento dado, se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era una puta barbaridad y decidieron voluntariamente irse de ahí a cambio de que les perdonen los cargos. Sería normal, pero bueno. La sororidad es selectiva. La soledad, ya sabemos que es absolutamente selectiva. Y ya está. Eso es lo que hay.